4 colectivos de familiares víctimas de homicidio, feminicidio y desaparición forzada se manifestaron pacíficamente en las instalaciones de presidencia municipal, para recordar a la autoridad municipal las obligaciones que establece la ley de víctimas del estado de Guanajuato. La mañana de este viernes, alrededor de 150 personas entre niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad, integrantes de estos 4 colectivos, se apersonaron en el edificio mencionado, donde como ya es costumbre, no se encontraba el alcalde César Prieto, y fueron atendidos por el secretario particular Martín de Jesús Morales Villa. José Gutiérrez Cruz, activista por los derechos humanos, dijo que esta misma mañana, personal del DIF municipal, se comunicó con algunos familiares de víctimas, para informarles que si se les otorgarían apoyos, con la intención de que no acudieran a la manifestación, sin embargo, solo le hablaron al 10% de las más de 200 personas que solicitaron la ayuda. A mi me notificaron como unas 20, 30 personas, pero pues obviamente esa gente me habla y me pregunta, oiga y si vamos a ir a la presidencia, o sea obviamente es una técnica como para que no vengamos acá, porque si no pues me van a dar, y que tal si vamos a la presidencia y ya no me dan, eso es muy común que sea. El fundador del colectivo Sembrando Comunidad, mencionó que se les había negado el apoyo, argumentando falta de recurso, lo que a su parecer resulta contradictorio para una autoridad que presume premios por atención a víctimas, pero no la otorga. Solamente por el tema del presupuesto, solamente es lo único que nos están comentando. Ahora, para ser muy franco, me parece y me sorprende mucho, porque es un municipio que ha recibido premios en la atención a víctimas, han recibido premios por la atención a las víctimas, y entonces aquí ustedes tienen a poco más de 150 personas, pero que somos más, somos muchísimos más, nada más que muchas compañeras están trabajando, hay muchísimos más niños, que aquí se está viendo un problema, entonces aquí es donde se debería de ver por qué se entregó ese premio. El representante de estas familias mencionó que con la criminalización de las víctimas y la normalización de hechos violentos, se minimiza la necesidad de atender a las víctimas indirectas. También destacó que la educación que reciben los hijos de afectados es de suma importancia, así como garantizar sus derechos humanos. Y entonces como normalizamos esa violencia, minimizamos lo que necesitan las víctimas. Entonces podemos hacer las políticas que quieran de terapias y de deportes, pero si un niño no va a la escuela, no importa cuánto deporte haga, no importa cuánta terapia vaya, si no tiene acceso a todos los derechos, pues va a ser muy difícil que pueda tener acceso a una calidad de vida y una vida digna. Después de ser atendidos por el secretario particular, se les comentó a las y los manifestantes que en un lapso de tres semanas se entregarán algunos paquetes de útiles escolares y que se mantendrían en contacto con ellos para saber que requiere cada menor. Pero hay una buena voluntad de que cuando se tenga presupuesto vaya a ver el tema de los becas y de los uniformes. Entonces, pues vamos a volver a hacer la petición cuando se haga el tema del presupuesto para volver a pedir y para que se entienda eso. Y si tenemos que volver a venir, pues nos organizamos y volvemos a venir para el tema de las becas y de los uniformes. Se habló mucho del tema del presupuesto y las compañeras hicieron una muy buena observación. Si no hay presupuesto, pues que no haga tanto baile. Con lo que le pagó a Gloria Trevi, ¿cuántas becas les hubiera dado a los niños? Hubiera sido muchísimo mejor. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.